Ofipapel Bellas Artes e Imprenta Atención personalizada Envío a domicilio sin cargo en 24 horas Instalación gratuita de mobiliario Almacén de 1.300 metros cuadrados Con más de 10.000 artículos a su disposición Estamos en la calle Vélez Málaga número 10 Local 1 y 3 San Pedro de Alcántara Teléfono 952-7871-81 Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos ya puesta en escena Ya porque vamos a presentarla Y son temas de actualidad Son temas fresquitos Temas que hemos elegido lo más interesante Lo que pensamos que es más divertido Y tiene más aceptación entre esta audiencia que nos estáis siguiendo siempre Tanto a través de la televisión como a través de las redes sociales Por internet, por el Youtube, por el canal de un Marbella Bueno, pues allá vamos con estos grandes temas Y bueno, muy bonitos todos ellos A mí por lo menos me encantó asistir a inauguraciones, a galas, a todo tipo de evento Y es lo que vamos a tener Y vamos a comenzar por San Pedro de Alcántara Nos vamos a quedar aquí en el estudio donde lo tenemos Pero aquí muy cerquita hay un restaurante Bueno, que es excepcional porque tiene una comida muy exquisita Y hay una gran variedad de lo que es su cocina que la lleva Emilio Así que en esta ocasión vamos a hacer una fusión con la Casa de Cantabria Que se hace por primera vez y ellos mismos nos lo cuentan La idea es hacerlo más a menudo Ya está como fundada, ¿no? Se ha hecho por primera vez a inauguración Y bueno, hemos probado comida típica porque la anchoa es algo típico de Cantabria Y también ese cocido montañé, bueno, riquísimo Su morcillita, su choricito, todo esto para sudar y sentirnos bien Bueno, pues ahí con esta gastronomía y con esta fusión de Emilio con Cantabria Vamos a informaros de todo lo que ahí se coció Y que también cantaron, también nos cantaron un poquito de las canciones típicas del lugar Bueno, muy simpático este acto, fue muy divertido La gente que asistieron, pues me imagino que todo era de la zona Algunos también de muy cerquita de allí, como es León Vamos también a ver a Carmen que estuvo también allí en esta comida, la concejala de Cultura Y bueno, un ambiente estupendo, una gastronomía adquisita y un lugar como marco excelente Vamos a este fusión, a esta inauguración de la Casa Cantabria Y esperamos asistir más veces, así que a los organizadores Y ya se los digo, que me apunten, que voy, que me encantó La Casa de Cantabria, hoy hace aquí una fiesta en San Pedro, Alcántara Así que nos estamos sintiendo como si estuviésemos ahí Entre los picos de Europa, este cercamiento también con el país Vasco y también cerca de León Bueno, todo esto lo estamos viviendo aquí con la gastronomía En esta sidrería de Emilio, que también lleva por nombre, como estamos viendo allí El Cantábrico, pero especialidad en cocina asturiana, porque él es de allí, es de Asturias Y esta fusión va a ser muy divertida Sabemos que hay muchísimos comensales, pues esperando a degustear, pues las anchoas El cocido tradicional montañé, porque allí ya sabemos que hay muy buena gastronomía Igual que la cocina vasca y la cocina andaluza, por supuesto, sin dejarnosla atrás en ningún momento Pero sí que hay que conocer y visitar nuestra España Porque allí en Cantabria nace el río Ebro y todo esto es cultura Todo lo que nos enseñaron, pues cuando estudiábamos básica, ahora lo recordamos Porque algunas veces se nos olvida y preferimos ir al extranjero Pero nosotros nos quedamos aquí en España y mi próxima visita seguro que será en Cantabria Porque me ha encantado, pues su gente, la forma de pensar, de la gastronomía Bueno, estando aquí en San Pedro Alcántara, me han venido muchos recuerdos a la cabeza, a la memoria Y realmente sí que me lo apunto para visitarla próximamente No olvidemos que también Cantabria, pues tiene una gran pesca, casa, tiene de todo Monumentos, las cuevas prehistóricas, toda la cultura reflejada también en ese paisaje Con esas playas maravillosas de Santander, que es la capital La capital está en Santander para recordarnos un poco la geografía Acabamos de ver a la concejala de Cultura, que es doña Carmen, que está aquí también con nosotros Y que, bueno, luego le preguntaremos a ver qué le ha parecido la gastronomía Que seguramente ella la ha visitado muchas veces y está encantada ¡Gracias! 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 Hoy estamos viviendo una representación de Cantabria Y lo hacemos aquí en San Pedro Alcántara Con gente muy simpática y que saben del buen comer, de la gastronomía Y yo creo que son muy cibaritas todos ellos Así que vamos a hablar de esta representación de Cantabria aquí en San Pedro En el restaurante de nuestro amigo Emilio Bueno, Emilio, buenas tardes ya, porque ya a la hora que es Buenas tardes, buenas tardes Es una idea más curiosa, ¿no? Sí, bueno, aquí se han reunido una gente de Santander, todo Residentes en Marbella, por supuesto Y se han unido para fundar la futura casa de Cantabria aquí en Marbella Y bueno, el fundador y el promotor de todo esto es aquí Miguel Guerra Que es el que ha empujado esto hacia adelante Y un gran empresario de aquí de Marbella Con sus promociones, sus ventas de pisos y sus cosas O sea que si aprovecho, si alguien tiene que comprar un piso Pues que vaya aquí a mi amigo Miguel Bueno, que tú le dices también de muy cerquita Que también la gastronomía se esquisita Sí, hoy, la verdad, sí, en Asturias también tenemos una gastronomía muy rica Pero hoy es el plato más típico que existe de Santander El cocido montañés con denominación de origen y todo Llevan de entrante unas anchoas, por supuesto, de Santander Después el cocido montañés y de postre una quesada pasiega Que es un postre típico también por excelencia de Santander Todo elaborado, artesanal y bueno, muy rico Bueno, qué fusión con el restaurante aquí del Asturiano y Cantabria Vamos a hablar con el organizador y promotor Tú has tenido la culpa de todo esto, ¿no? Me han dicho a mí, al fin Bueno, sí, sí, espero, bueno, estoy seguro que todo va a salir fenomenal, ¿sabes? Todo surgió porque mira, fui, me tocó ser presidente de mesa en las pasadas elecciones Y al ver los DNIs de la gente digo, anda, mira, pero si este es de Torralavega, este es de Ruente, este tal Entonces empezamos a hablar y resultó que ya estaba la casa de Cantabria formada hacía años Pero pues con la crisis y con las cosas que no funcionaban, pues el tema no cuajó, ¿no? Entonces ahora nos hemos vuelto a juntar los que en su día intentaron hacer la casa Más otra gente que hemos contactado aquí en Marbella y en San Pedro Y fíjate, pues nos hemos juntado aquí por la tontería 40 personas, ¿eh? Así que estamos la verdad es que muy contentos y en un sitio fantástico Porque Emilio trae todo lo de allí, o sea, el sabor de allí lo trae aquí Él trae leche de Torralavega todas las semanas, la carne también, los postres que hace que son de allí O sea, la verdad es que cuando estamos aquí nos sentimos como en casa Pero bueno, esto es una fiesta de cántabros pero abierta para todo el mundo, ¿eh? Porque el cántabro, nosotros somos gente que admitimos a todo el mundo, no somos excluyentes Y se va a hacer esta reunión de cántabros o que se quiere incorporar habitualmente Una vez a la semana, una vez al mes, ¿qué es lo que queréis? Pues la idea es esa, la idea es esa, la idea es que este sitio sea un punto de encuentro Y luego pues el objetivo final que sería pues lo mejor sería pues tener o poder inaugurar la Casa de Cantabria en Marbella, ¿no? Que eso sería ya pues el no mamás y de eso estamos hablando Nuestro apoyo, pues me parece muy curioso, fíjate que es una ciudad que no he estado Que la tengo en lista de visitarla porque esto de no haber visto los picos de Europa Ni de haber visto el nacimiento del río Ebro, ni todo esto no puede ser España es lo mejor, mejor país del mundo, ¿eh? Y Cantabria contribuye, ¿eh? Con una pequeña provincia que somos, pero contribuye a eso A que España, con Andalucía, con Extremadura, con todas las comunidades Sea pues eso, el mejor sitio para vivir Predomina también la caza, la pesca Y bueno, la trucha, tenéis ahí, ¿no? Por excelencia Todo, todo, la comida fantástica Bueno, todo, todo lo que es la carne de caza Lo que es, bueno, pues todo lo que es la cocina de allí, vamos Pero sobre todo las alubias Mi abuelo comía alubias toda la vida, todos los días de su vida ha comido alubias Y murió con 96 años, o sea que imagínate De verdad, enhorabuena Y ya sabéis que nos apuntamos a esta idea tan fantástica De que se haga siempre Muy bien, muchas gracias Bueno, ahora nos vamos también a sentar Porque ya está todo el mundo sentado Esperando de esta gastronomía que ha preparado Emilio Así que Emilio, yo creo que, bueno, va a ser un día fantástico Que nunca vamos a olvidar Ya vemos en la mesa las anchoas de Cantabria Claro, no pueden ser otras, ¿no? Claro, no pueden ser otras Vamos, como para ponerles unas anchoas de aquí de la escala O marroquís Se menciona siquiera Bueno, yo creo que ahora vas a estar tú en grande y saliendo de la cocina Pero ya me voy a la oficina A trabajar y bueno, ya vosotros a disfrutar ¿Vale? Y ya espero que disfrutéis de este fantástico cocido Porque esto, ya te digo, es un plato muy típico Pero lleva toda la matanza del cerdo Luego lleva lubia Lleva morcilla de arroz Y lleva también carne Fundamentalmente carne Entonces, pues bueno, es una cosa que es muy rica Y espero que os guste Seguro que sí, por lo que es tu cocina nos encanta Emilio, gracias, enhorabuena por esta idea, ¿eh? Muy bien, gracias Por la Alameda Primera Luciendo la salla blanca Y el paño, el lucro de seda Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas alada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya las dos de la mañana Armando, bueno, y son ocasiones pues de ahí, típicas ¿Los solís cantar siempre cuando reunís, ideas sin comida? Sí, claro, son ocasiones ¿Usted os acomoda de hoy? Sí, bueno, hacía mucho tiempo que no nos reuníamos Y bueno, ya hemos empezado hoy otra vez a volver a reunirnos con paisanos Y bueno, son ocasiones típicas de ahí de Cantabria Y bueno, ahora después también cantaremos después de la sobremesa Bueno, nosotros hemos disfrutado también esta gastronomía Y realmente fenomenal Espero que lo hagáis muchas más veces Sí, la próxima vez ya os avisaremos para que vengáis también a cubrir el evento ¿Vale? Sí, enhorabuena por esta gran idea Aquí en San Pedro Alcántara, en Marbella Ideal todo Gracias Muy bien, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno, ellos siguen aquí con la fiesta lástima que yo ya me tengo que marchar Tenemos que seguir recopilando temas Que hoy es un día muy movidito Así que sí que nos despedimos con esta canción típica que nos han querido hacer tan amablemente Esos señores y ellos seguirán disfrutando de este buen ambiente aquí con nuestro amigo Emilio Y muchas personas amigas que se han unido hoy para esta comida típica de Cantabria Hasta luego Otra novedad de Marbella Ahora nos vamos a Marbella porque hay un gran diseñador de joya Que conocemos hace ya mucho tiempo Desde que comenzó aquí con su joyería en el centro de Marbella Y muy bien, luego pues hizo una renovación de lo que es la instalación Y la convertió en una búti preciosa de joya Y ahora, bueno, pues ha hecho una fusión también con lo que es todo arte Porque la gastronomía, las catas que se han tenido mucho auge Pues todo eso está ahora como muy de moda Y él lo ha querido también tener en su joyería Y ha hecho una fusión también como una especie de cata de vino Maridada también con una cocina italiana mediterránea Y hemos estado para hacer una entrevista para que nos contara esta novedad Porque, como es la primera vez, nos parecía un poquito extraña Bueno, una joyería haciendo una cata A ver qué tiene que ver Pues el mismo Manuel Espinosa nos lo cuenta Presentamos hoy a Manuel Espinosa Manuel Espinosa es un diseñador de joya ya muy prestigioso Muy conocido además en la Costa del Sol No hace mucho estuvimos aquí también, bueno, pues presentando la nueva colección ya de primavera Y todo su nuevo espacio que la ha convertido realmente en una búti maravillosa Hoy es un nuevo concepto Hoy ha transformado esto también en algo de Guzmé Porque, bueno, igual que nos delitamos viendo joyas tan bonitas También lo podemos hacer disfrutando, hablando con los amigos Y tomando una copa Bueno, compartiendo pues opiniones, ideas y muchas otras cosas Pero no lo va a contar Manuel porque es una idea que ha surgido no sé cómo Ya me lo cuenta Y qué tal Manuel, bueno, buenas tardes Bueno, cuando me has dicho lo que iba a ver hoy Me ha sorprendido mucho y he venido rápidamente a informarme de este nuevo concepto En primer lugar, agradeceros que estéis aquí Y bueno, esto deja de ser la filosofía de Manuel Espinosa Que no solo quiero que sea una joyería Sino que sea como un club de amigos, de clientes Y que ellos se puedan relacionar entre ellos Conocer otros clientes de su mismo nivel y de su mismo intelectual Aparte tú sabes que aquí hacemos exposiciones de cuadros Hacemos cata de vinos, productos gourmet Lo que queremos es que esto sea un club de amigos Que no solo tienen joyas y lujo y todo lo que ofrece Manuel Espinosa Sino que todo un entorno de cultura y de ocio Y estar aquí es un lujo Bueno, yo siempre hace muchos años que te conozco Manuel Y sé que eres muy buen relaciones pública Y que te encanta el trato también con las personas Así que yo me imagino que por eso nace esta idea Sí, era eso, ¿no? Tengo tantos clientes de tanto tiempo Y bueno, me veo en diferentes galas Y todos compartimos las mismas aficiones Que es un poquito la cultura Aprender de nuevos temas Como puede ser de los vinos O de probar otro tipo de cosas Entonces digo, ¿por qué no reunir a mis clientes Que se conozcan entre ellos Que van a hacer seguro buenas amistades Y celebrarlo aquí en mi tienda nueva Con el entorno de lujo de mis diseños Bueno, que hoy no haya podido venir Porque no lo supiera Ya informarás de los próximos eventos que vayas a hacer Sí, no, esto es una primera edición Vamos a ir haciéndolo mensualmente Porque hay mucha gente que ha querido venir Pero es una plaza limitada de 20-25 personas Porque no cae más en la tienda Lo que sí quería decir Que en esta cata Se van a presentar cuatro vinos Dos tintos Uno blanco Y otro de Moscatel ¿Vale? Donde Isaac Que es el dueño de Balmum Courmet Que es su empresa Que distribuye vinos de alta calidad Y productos gourmet artesanales Un restaurante hace poco Una realidad nueva De una cocina creativa italiana Con comida particular Que espero que vosotros queráis probar Y ella es Marilyn, mi novia Muy bien, Grace ¿Qué habéis preparado para esta ocasión? Porque ten en cuenta que estamos hablando De una joyería De una prestigiosa joyería Y una gastronomía excelente Italiana, cocina mediterránea ¿Qué habéis preparado para esta ocasión? Porque me imagino que es una ocasión Muy, muy, muy especial Y que no se le puede tapar Ni el protagonismo a la joya Ni tampoco a la gastronomía Entonces es complicado Bueno, tenemos unos aperitivos Así también nos damos la oportunidad De que nos conozcan Que conozcan nuestra cocina Son comidas típicas italianas Pero con segundos platos Así muy internacionales De carne y pescado Hoy vamos a poner unos raviolis También tenemos También vamos a poner una especialidad De nosotros Que son una tartita de cangreco real Que viene de Noruega Es una especialidad muy buena Que tenéis que probar Y también vamos a traernos Un aperitivo pequeñito Que son un crostino Con una espuma de bacalao Servido con zeste de naranja Y también vamos a llevar Un envoltino Un rollito de bresaola Que es relleno De un queso muy cremoso Que se llama astraquino Y una reducción De vino blanco y lima Y eso Habrá que yo un día Sentarnos tranquilamente A probarlo Yo Elena Vaya, he estado comiendo Ahí varias veces Y créeme Que es espectacular Cuando yo leía la carta A que Angelina A Marilín Marilín Me estaba explicando Realmente es que no te llegas A hacer idea De los ricos Que sabores Y que fusión Que hay de comida tan rica Hay que probarla Bueno, estupendo Pues nada Espero que Este exitoso Proyecto Pues tengamos ocasión De venir más veces Y presentar vino Conocer gastronomía Y conocer un poquito más Y también deleitarnos Con estas joyas tan bonitas Que no me canso nunca De mirarla Manuel, enhorabuena Por el proyecto Y ya pues nos mandará fotos Por supuesto Esto es cultura Es Marbella Muchas gracias Gracias Y enhorabuena Por vuestro restaurante Vale, muchas gracias Y también hemos tenido gala Esta semana Vamos a la gala De despertar sin violencia Que preside Doña Carmen Sánchez Estuvimos ahí En un barco Como es la Meridiana Que es un sitio muy bonito Y la verdad es que Éramos por una 50 personas Pero una gente estupenda Maravillosa Los que colaboraron Con esta causa Porque tenemos que decir También que había Rifa Había, bueno Pues muchos premios Muchos regalos Gracias a muchos colaboradores Que habían donado Para esta causa Y realmente Hablamos con Carmen Y sé que está haciendo Un gran esfuerzo No de ahora No de ahora Sino desde cuando comenzó En el año 2008 Todo con sede aquí También en Marbella Ella misma también Nos lo cuenta Le hice una entrevista Y también bueno Pues pude presentar La gala Que yo encantada Y de finalizar también Con la música De este encantador cantante Y empresario Francamelo Os dejo con la gala Y veréis que bonita Hablamos con doña Carmen Sánchez En esta cena de gala Que está teniendo lugar Aquí en el restaurante Alabardero Uno de los restaurantes Más conocidos Y prestigiosos De la Costa del Sol Bueno En el 2008 Se creó esta asociación Que yo lo he vivido Con ella muy de cerca Por lo que ha pasado Por lo que ha luchado Y por lo que ha vivido Ella en sus propias carnes Por eso yo creo Que ella forma Esta asociación Para ayudar Sobre todo a mujeres Y hombre Aunque suene raro Pero así Carmen Buenas noches Hola Buenas noches Pues mira Así que suena raro Es verdad Lo que pasa Es que teníamos Muy claro El concepto De que desde el primer momento Que se montó la asociación Iba a ser violencia de género Y violencia doméstica Es más Te digo Que la primera vez Que se han dado cifras De hombres fallecidos A manos de mujeres Por violencia de género Ha sido este año En un programa de Nieves Herrero Hace un mes en la televisión Y nos daban unas cifras De 58 mujeres muertas En el 2014 Y 35 hombres muertos Y es la primera vez En el año 2014 Que se empieza a dar cifras Y los que van a la cárcel También por falsa denuncia Y factualmente Y los niños Sobre todo Tenemos ahora mismo 60 menores atendidos Porque Bueno Pues también ellos Están sufriendo violencia ¿No? Son los mayores víctimas De todo lo que está ocurriendo Y eso es importantísimo Que toquemos Todo el núcleo familiar Carmen Son muchos años ya De que fundaste Parece mentira Pero se ha pasado todo Desde los 2008 Luchando tanto Como has luchado Y hoy por hoy Tienes un gran equipo Porque tienes psicólogos Abogados Asistido a una conferencia Interesantísima en Bálaga Y por todo sitio Por todas las provincias Cuéntame un poquito Toda esta trayectoria Y lo que ha avanzado Desde que comenzaste Pues mira Despertar sin violencia En este momento Lo que impone Un equipo de 65 voluntarios Todos profesionales Tenemos hasta Grafólogos Detectives Psicólogos Psicoterapeutas Terapeutas Tenemos de todo Psicólogos especialistas En menores Y bueno Para mí un orgullo Porque Han sido siete años De una lucha tremenda Y vosotros lo sabéis Y llegar a tener Este equipo detrás Por el cual Despertar sin violencia Ha sido llamado Desde Madrid Para hacer una investigación Para hacer una tesis doctoral Desde la Universidad Complutense Me parece ya importante ¿No? O sea Creo que Estamos dando un ejemplo De asociación Que estamos tocando Toda la violencia Tanto en hombres Mujeres y niños Y que además Creo que las cosas Se están haciendo muy bien Mira Llevamos Más de 800 familias Atendidas Y En interacciones Porque se las ve Todas las semanas Superamos las 10.000 Entonces ¿Con qué ayuda a cuentas? Carmen Es muy importante Destacar ¿Con qué ayuda a cuentas? Pues Con la subvención Del Ayuntamiento de Marbella Y donaciones privadas No tengo ayudas De la Junta Porque me obligan A estar Adherida A federaciones Las cuales Son feministas Y son bastante Extremistas Y entonces No puedo Porque atiendo Hombres y niños Y el gobierno central Que como nosotros No tenemos afiliados Porque la gente No paga Por ser atendido En despertar Sin violencia Pues Tampoco nos dan dinero Porque tendríamos Que justificar Un 10% Del proyecto Y como no podemos Justificarlo Porque no tenemos Afiliados Pues es el ayuntamiento Y donaciones privadas Nada más Y hacen falta Muchas cositas ¿No Carmen? ¿Qué hace falta? Pues mira Nos hace falta Muchísimas cosas En este momento Nosotros hemos recurrido A una fundación De Madrid A través de unos amigos Míos Y nos han dicho Que es lo prioritario Yo les he pedido Dinero para alimentos Infantiles Porque nos están llegando Poquísimos alimentos Infantiles Es verdad Que entran alimentos Del banco de alimentos Pero no las necesidades Reales que tienen Los niños Y bueno Todos los meses Está haciendo una compra A 15 familias Solo de alimentos Infantiles Luego también Se les ha pedido Que nos ayudaran Con el tema De material escolar Para los talleres De los menores Y también nos han dicho Que sí Que nos ayudaban Y para ropa Para los niños Entonces bueno Pues poco a poco Vamos cubriendo necesidades Y bueno Pues estamos pidiendo ayuda Tenemos un asistente social Que hemos empezado A contratar Hace unos meses Porque en 7 años No la hemos podido tener Y nos hace muchísima falta Porque el volumen De asociación Es muy grande Tú ten en cuenta Que aparte De los 800 familias Que ya hemos visto En este momento Tenemos 80 familias En un estado Verdaderamente lamentable Y para llevar Todo esto Que mueve mucho Papeleo Hace falta mucha gente Yo recuerdo En otras ocasiones Que te he entrevistado Carmen Con que penita decía Dice Pero es que no podemos esperar A una persona Que se tiene que ir a su casa Porque está recibiendo malos tratos Porque la va a matar el marido Se tiene que ir ya No puede esperar Que haya un juicio Dentro de un mes O de dos meses Y se quedó Me lo decía Con mucha pena Porque no tenías una casa Donde acogerla Y es con todo Lo poco que tú tenías Lo ofrecías Que en tu casa Han dormido Personas Que han necesitado En ese momento salir No, no Yo tuve en casa En la otra casa Tuve cuatro familias Viviendo conmigo De hecho Una de ellas Ha ganado un premio En Londres Porque era diseñadora De joyas Y cuando volvió a Brasil Ha ganado un premio Y hemos salido Precisamente en Londres En la prensa Porque el 20% De esa subasta De esa joya Había que dársela A una asociación Y ella dijo Que sería Despertar sin violencia Entonces Bueno pues Pues muy orgullosa De verdad Esas son las cosas Que yo creo Que de alguna manera Te hacen sentir Muy orgullosa Que podríamos estar Ayudando mejor Claro que sí Claro que sí Porque estamos En los pasillos De bienestar social No tienen privacidad Ninguna Las psicólogas Cuando están atendiendo A la gente Y bueno Yo he pedido Muchas veces Un centro Porque es necesario Tenerlo Es necesario Y yo creo Que la gente Que está en Despertar sin violencia Si algo tiene Es mucha dignidad Y yo creo Que se lo merecen Llevamos mucho tiempo Pidiéndoselo A nuestra alcaldesa Y yo creo Que Marbella Tiene memoria Siempre Y Marbella Tiene que saber Por dónde están Los colectivos Y que nosotros También necesitamos A una alcaldesa Que sepa Que esto existe Carmen Enhorabuena Porque ha sido Una mujer Muy valiente A comenzar Tú sola Con todo este proyecto Y hoy por hoy Estamos ya en el año 2015 Todo lo que ha obtenido Y a tantísimas personas Como ayuda De verdad Enhorabuena Que te admiro Carmen Eres excepcional Muchísimas gracias Gracias a vosotros Tú también eres La madrina De la asociación No te íbamos A dejar mal Lo sabes Y bueno Que os voy a decir Que pasemos esta noche Una noche estupenda Rodeados de amigos Que si algo tiene La gente que está aquí Esta noche Es corazón Mucho corazón Y muchas ganas De ayudarnos Y bueno Y poquito a poco Entre nuestras cenas Y todo lo que podamos Ir haciendo Pues seguir ayudando Y seguir saliendo adelante Así Nada Muchas gracias a vosotros Bueno Seguimos aquí con Carmen Están llegando Los invitados Esta noche Que son pocos Pero de sesión Me decía Y bueno Tenemos un colaborador Que cuando bueno Pues le ha pedido algo Ahí ha estado para ayudar Y es que es muy importante Verdad Que esa unión Hace la fuerza Y cada granito Cada granito Esa montaña Pues sí Porque además Yo me dirigí A los Rotarios de Marbella Y a través de los Rotarios de Marbella Teníamos una familia Que se había metido En una casa No tenían absolutamente Nada Nada Tenían cinco niños Ella me decía Por favor Carmen Aunque sea Una televisión Unas camas Algo que podamos tener Y bueno La verdad es que Obtuvimos una respuesta Maravillosa Aquí de este señor De la finca de la Concepción Y bueno Nos dieron un montón de cosas Nos llevamos dos coches Hasta arriba Y la verdad Que le doy las gracias Porque eso Se agradece muchísimo Cuando tenemos familias Que están tan sumamente mal Buenas noches Yo ya tenía el placer De conocernos También en la Conconia Con otras galas Del año pasado Y en otros años Que siempre está usted Colaborando con todas las cosas Bueno sí Claro evidentemente Como Rotario Y además Como director de la Concepción Y tal Ella nos pidió ayuda Y la verdad Que bueno Teníamos ahí una serie de cosas Que bueno Que tampoco le damos mucho valor Pero por lo que se ve Era muy importante De lo cual me alegro Y bueno Ojalá podamos volver a repetirlo Y estamos aquí para ayudar Y para lo que haga falta Y a nivel de Rotario Y a nivel personal O a nivel de empresa Y bueno Muchas gracias Por esta ocasión Que nos dais Y a ver si sale hoy Todo bien Y igual Seguimos ahí en la línea ¿De acuerdo? Muchas gracias también Porque yo que la quiero Tantísima cara Me da mucha alegría De que haya personas Que la ayude Sí la verdad Es que los Rotarios Son muy solidarios Y es cierto Y siempre que hemos mandado Algún email Enseguida el secretario Se lo hace llegar a todos Nos contestan Nos ayudan Y la verdad Que estamos muy contentas Porque tanto los Rotarios De Marbella Como los Rotarios De San Pedro Nos están ayudando muchísimo Gracias Gracias Vale, gracias Gracias por ver el video Muy buenas noches Bienvenido a esta cena A favor de la Asociación Despertar Sin Violencia Que preside Doña Carmen En Sánchez Creada y con sede aquí En Marbella Creada desde el año 2008 Y me consta Cada paso que ha dado Doña Carmen Luchando por tener Esta asociación Y por ayudar A tantas personas Es por eso Que Doña Carmen Quiso crearla Porque ella misma Había vivido Esta experiencia En su propia carne Y quería ayudar A las mujeres Y también A los hombres Aunque son un poquito Extraño Así que esta asociación Ya está totalmente Sólida Y muchas personas Esta noche Han querido venir A colaborar Y vamos a leer Un listado También para agradecer A toda la persona Que había asistido Esta noche Y a todos los colaboradores Y que hay muchos regalos Va a ser una noche Espléndida Con música Baile Bueno, vais a disfrutar Muchísimo También por primera vez Se presenta Un vídeo corporativo Y lo vamos a ver En unos momentos Bueno, a todos ellos Muchas gracias Vamos a dar paso A este vídeo corporativo Que yo soy la primera Que estoy deseando verlo Que no lo he visto Así que vamos a dar paso A todo el comienzo Y a saber Qué es Despertar sin violencia Gracias ¡Suscríbete! 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 Un vídeo muy cortito De solo tres minutos Pero que dice mucho Esas imágenes Como hemos visto Hoy ya la asociación Cuenta con un gran equipo De voluntarios Psicólogos Abogados Y doña Carmen Sánchez Va a pasar ahora A deciros Unas palabras Que transmitieron Pues toda su vivencia Durante todo este año Doña Carmen Por favor Buenas noches a todos Perdonen Estoy emocionada Llevo Llevo muchos años Hay algo Hay algo que la gente Debe de entender Sino para el hombre Señores Que el trabajo Igual que la gente Y los tienen Y los tienen que estar Marbella, a los rotarios de San Pedro, que gracias a ellos estamos pudiendo salir adelante. No saben ustedes la gratitud que tenemos porque cada vez que ustedes nos ayudan es un pago de una imprenta, es una ayuda para los menores, es el poder pagar el teléfono, es ese día a día que tenemos que porque la Junta de Andalucía atendemos hombres no nos dan subvenciones y el gobierno central, porque nosotros no tenemos afiliados, porque no permitimos que nadie pague nada por ser ayudado, tampoco nos dan subvenciones. Entonces, la gratitud más grande que puede tener una asociación es el tenerles aquí a ustedes esta noche y el decirles, señores, no nos falten nunca y gracias, de verdad, gracias. ¡Gracias! 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 Es el momento de hacer una breve pausa, nos vamos ahí unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con más temas. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza, estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los Juzgado, teléfono 952 86 26 47, Marbella. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para mueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, corchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, xerlón y sofá de 3 y 2 plaza por sólo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en Calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita, teléfono 606 20 42 94 o 678 14 28 02, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola. En primera línea de Puerto Banús, teléfono 952 81 21 67. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Tienes los dientes mal alineados, te sangran las encías, necesitas colocar las piezas perdidas. Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-8246-90. Urgencia 607-62-5010. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número. Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos. Con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. El cuidado delibondamiento son heliumas 3 Y el cuidado delibondamiento son unos pequeños, solo seguidos85, 5елos. Las nuevas estas instalaciones de Kevin Michal condens항 sus vidas. Aquí la Universidad Cervantes de Madrid no es encontrar la derivada del paciente. Desc 했습니다. Este carro estará aprovechando Par producing y sus vidas para encontrar este impacto del servicio local conseguente. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años una empresa local especializada en el suministro para oficinas brindando siempre un servicio de calidad y para celebrarlo anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta atención personalizada envío a domicilio sin cargo en 24 horas instalación gratuita de mobiliario almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición estamos en la calle Vélez Málaga número 10 local 1 y 3 San Pedro de Alcántara teléfono 952-7871-81 todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza el mundo del 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 nos ponemos a la moda la moda flamenca en flor de canela como cada año que nuestro sitio habitual porque aquí sí que saben cómo estar a la moda a ver este año que nos aconsejan porque esto todo es un mundo entre colorido y la ropa que se lleva porque claro hablábamos por ejemplo de traje de gitar los otros días con una amiga y decía bueno pues es que esto venía de la etnia gitana no vamos a hablar de todas estas cositas y sobre todo de que nos vamos a poner este año buenos días anamari la propietaria de flor de canela hola buenos días bueno que mi alegría va que entre la feria y ya es que ya decir la feria de marbella y pensar en ti yo no sé qué tienes anamari pero es que ya tu tienda se llena de gente de colorido y se llena de feria gracias sí que es verdad pues nada este otro año más aquí para poner a todas muy guapas claro y nada a ver lo que han cambiado los tiempos porque que realmente si nos remontamos de dónde vienen los trajes estos de flamenca que es fíjate que se remonta aquella época del siglo 19 siglo 20 cuando la gitarra iban a los mercados con esos trajes con volantes y ahora no veas tú las modistas que hay porque tú trabaja con muchos diseños muchas diseñadoras no trabaja con una gran variedad porque el gusto verdad si hay que tener para todos los públicos hay que tener pues a cada uno le va un estilo de traje y entonces pues hay que tener mucha mucha para elegir bastante variedad es muy importante hoy día que el mercado amplía muchísimo y hay muchas diseñadoras muy buenas y tú lo que es calidad precio pues lo da a un servicio e incluso para las niñas de las escuelas de baile ya no solamente para la feria para todos los públicos y está todo el mundo en el rocío también las batas no también está especializada en las ligeritas y vestiditos cortos muy cómodos para poder andar y bailar por el camino del rocío cuando yo mi primer traje de flamenca que era como muy barroco con muchos lunares muchos volantes muchas cintas de raso la cinta se ve en poquito ya ya muy poquito y ahora lo que ha venido mucho en la tira de bolillos el encaje de bolillos que hermosea mucho al traje le da un caché muy bonito está mostrando pepe a cámara y también los los flequitos muy también muy de flamenco no muy flamenco no eso es eso es vaya es esencial en el traje lleva su fuleco el traje de flamenca y los lunares por excelencia los lunares nunca se van a pasar de moda eso basta siempre los trajes siempre eso es un clásico entonces eso tiene que llevar los trajes hay otros que no que por ejemplo son lisos pero ese luna desde el más pequeño al más grande siempre siempre viene eso nunca se puede perder pero son precios es que ve la tienda con tanto color y se nos van los a mí me faltan ojos siempre para mirar todo lo que hay y si hablamos de los tejidos porque realmente los tejidos hay mucho incluso hemos visto tejidos bordados hemos visto de todo no que tejidos son los que todo viene la licra brocada viene todo lo que es muchísimo muchísimo encaje y encaje de licra que nunca se había visto eso el encaje normal de siempre pero ahora viene con elástico y lo que es el plumet y una tela muy fina muy vaporosa que es el plumet y el plumet y el plumet y es mira por aquí por ejemplo donde tener y sácame mira detrás de adamari hay un vestido de niña con unos encajes que es una maravilla este vestido sí claro es una joya esto luego yo creo que la madre luego para ponerle un marco y ponerlo ahí no con la de verdad porque es precioso que nos ayuda que te hablemos contigo te saludemos que mira este es el plumet y hay eso que son los nulares bordados y mira ve es que es una preciosidad no sé si se aprecia la cámara pero es que esta tela este tejido lleva bordado los nunares un trabajo que no vea y es precioso qué bonito este vestido vamos a la corilla que se llama belly 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 y vamos a hablar de los complementos contigo qué te parece flores zapatos que de tono de todo de todo lo que quieras encontrar para la feria complemento hay muchas personas que vienen preguntando pues tenéis los colores para estos trajes no hay ningún color que no hay aquí todos los colores en flores en pendientes collares pulsera todas las tonalidades es decir que te vas completas no hay personas que dice bueno yo me pongo un mantocillo me pongo la peineta me pongo las flores pendientes y ya voy vestida siempre es fundamental complemento es lo que le dice al traje si no llevas tus complementos ahí puesto bien y hay algunos que es que le del vaya tienen un mérito es tremendo de bonito que son y eso es fundamental este año vamos a ver entonces vaya la moda que nos tenemos que poner me tienes que contar cómo nos tenemos que poner a la moda este año si no es que no vamos a la moda como vamos a ir a la moda las flores donde las llevamos y ese tema este año muchas flores muchas 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 flores este año una flor no hay que llevar mínimo dos de dos para arriba porque son como una gimnarda de flores que se llevan flores pequeñitas como una una quiara que hay o dos o tres flores grandes pero de todas formas ella aunque no quieras mucho quieras poco ella te adapta el tipo de flor que tú quieres al tamaño que tú quieres porque ella también hace los ramilletes para niñas pequeñas a lo mejor pues puede ser que lo vea un poco más grande o un poco más pequeño pues ella lo adapta de manera que el tamaño le viene justo a la edad que tiene la niña un artista la mariento los años cuántos años lleva ya con el negocio llevo 25 años que ha vestido de todo ya vamos de bueno es que aquí vienen edad mínima de que edad mínima y que edad máxima mínima mínima de tres meses alguna me viene en el mes de marzo con el bebé dentro todavía y ya me quiere y ya están buscando el traje para la niña y desde ahí la señora mayor puesto que se quiera vestir la reina popular que son personas de señoras de 70 y tanto y 80 años claro que sí y se visten todas tenemos feria nueva además ha cambiado no es la ubicación de feria y bueno pues cambiamos de carta es que este año no nos va a poner el mismo si la feria nueva traje nuevo nuevo por supuesto de todos los precios hemos dicho antes que tiene de todo de todos los para todos los bolsillos hay no ya la pondremos guapa aunque sea con un toquecillo flamenco hay que ponerla guapa de cada persona se adapta si tú quieres más y quieres menos si ella siempre adapta el precio a la persona que porque esto es verdad hay personas que a lo mejor se llevan su traje pero en complementos pues puedes decir puedo gastar un poco más puedo gastar un poco menos vamos adaptamos al precio de cada persona lo que quiere y lo que necesita que no porque sea lo mejor la flor más grande va a hacer no se adapta el precio a lo que a lo que vaya viendo yo ya con el traje de flamenca navari con el pelo recogido hay un roete muchas peinetas de colores y muchas flores aquí arriba la cabeza aquí pues con estas especialistas en traje de gitanas de flamenca como lo queráis llamar y para las compañías estas de baile flamenco que hay muchas que muchas profesoras y 20 casuñas todas iguales aquí te lo pueden encargar y ya son las academias que vienen con su grupo de niñas y a todos hay que ponerla todas preciosas y todas iguales que no les falte ni un detalle y no hay y no se puede vayan distinguir una de otra que no va todas van iguales toda la tienda muy bonita la vemos que no le falta de nada podemos observar que hay fardas vestidos cortos vestidos largos para niñas para señoras de todas las edades y todo en complementos zapatos collares pendiente pulsera vemos aquí en la tienda que hay de todo y con esta nueva ubicación que ya lo dijimos el año anterior y es que estamos donde estamos sanamari pues estamos aquí en la divina pastora en la calle peñuela que es la esquina peñuela y en la calle las flores número uno marbella aquí en number one en number one bueno qué vestidos vaya a llevar este año porque está por farda para el vestido corto lano verde esmeralda que se ha puesto y está guapísima y la tengo yo en mi flor de canela lo desvelamos todo porque se queda un poquito para quien quiera verla ya tiene que venir aquí como la novia que hasta el día de la escena no se ve nada de facebook para que la puedan ver en flor de canela en el facebook y ahí tiene también muchos modelos de los que tenemos aquí en la tienda y poder coger ideas también claro puesto y otra cosa es colgar la percha entonces para que vean más o menos cómo queda puesto en el cuerpo y no porque una esté un poquito más gordita no quiere decir que no se pueda vestir para la feria que yo estoy gordita pero yo me he puesto el traje verde y me queda hombre me lo podía poner no porque esté una más gordita no quiere decir que no te puedas vestir si hay de todas tallas y todos los modelos y además otra cosa que tenemos que decir que tenéis buenas modistas que adaptan también no si os gusta cualquier modelo y no nos queda bien más pues lo arregla y no tenemos claro hay que tener una modista tengo dos señoras y ellas son las que le retocan al traje cuando a una persona no le encaja una niña pues y eso es una cosa también muy fundamental en que tiene que saber por dónde le meten mano y para que ese traje quede como debe de quedar perfecto y ahora nos ponemos el traje ya baila la feria aquella abuela feria flor de canela aquí la divina pastora pues nada nos vemos en la feria no tenemos aquí la feria ya está valiendo a feria claro que sí por razones personales como que no tengo muchas ganas pero la que pueda y que lo disfrute al máximo y que se luzca con estos trajes porque es para lucirlo bueno pues nada nos vamos ya a la feria me voy poniendo ya me voy probando traje y nos vemos allí vale en la feria de marbilla que este año nueva ubicación vale ahí está la cañada detrás bueno pues a la fecha nos vamos ya con flor de canela que hoy yo que por cierto que no quiero que se me la misma flor para recetas de cocina para cantante para canciones para pastelería y ahora pues para un bar también si te metes en el youtube lo buscas seguro que lo vas a ver gracias chicas enhorabuena por la cantidad de años que lleva vistiendo a todo tipo de personas y todo el mundo queda encantada con vuestro producto y como lo atendéis y dando consejos también así que de verdad enhorabuena por tantos años que lleváis y que sigáis mucho 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 más gracias gracias a ustedes también pues nos vamos ahí a un spa recién inaugurado en san pedro alcántara ya estaba abierto ya llevaba abierto unos meses pero sí que ha querido ahora ya hacer la inauguración oficial porque ya está como más sólido todo tiene su clientela ya fija y ya lo conoce más la gente porque ha tenido también la oportunidad de invitar ya a sus clientes a los amigos y también nosotros hemos estado allí por eso lo contamos había música también en vivo indirecto bueno un saxofonista que lo hace genial un gran catering ofrecido también por la pastelería que está abajo y todo un ambiente estupendo hemos recorrido todo lo que es el circuito spa con las salas de tratamiento de manicura pedicura masaje máquinas innovadora las última generación ya de estas máquinas y bueno realmente espectacular todo así que vamos a disfrutar vamos a entrevistar también a arne para que nos cuente un poquito pues toda la situación de la que estamos de la que vamos a ver bueno pues vamos a dar paso al spa de san pedro alcántara y 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 ¡Gracias! 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 antes, he tenido el placer de conocerte, sí que me parece muy profesional y realmente a veces pues nos preguntamos si yo necesito hacerme una limpieza de cuti, necesito darme un masaje, necesito tantas cosas para sentirme bien, pero ¿es caro cuidarse? No tan caro, de verdad, no tan caro. Hay ofertas, ¿no? Hay ofertas, un montón de ofertas, pero no tan caro, de verdad, no tan caro son. Hay paquetes, ¿no? Paquetes de oferta para poder hacerse varias sesiones, o cada uno lo que necesite, o lo que le guste. Que yo tengo que decir una cosa, que aquí es un lugar de lujo, 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 pero es diferente de nosotros con otros lugares, no más de 5 o 10 euros, ¿eh? Es muy, muy, algunas son iguales, de verdad, que es muy guay. Toda la gente tiene que pasar aquí y disfrutar. Claro que sí, yo la verdad es que ya es un sitio para recomendar en pleno centro de San Pedro de Alcántara. Hoy vamos a disfrutar de un cóctel de música, ya solamente con la puesta en escena nos vamos a relajar mucho. Sí, de verdad. Mucha gente guapa viene hoy, ¿eh? De verdad, hay que ser muy, muy, muy preparada, porque hoy es un día de comer, disfrutar y olvidar todo. Hoy es tres, olvidar. Algo que se me olvidó preguntarte es si es, se puede ser también tratamientos para caballeros o solamente para señoras. Para todos. Niños, niños también puede pasar, porque no se tiene algún tipo de masaje por niños, ¿vale? Y todo tipo de edad yo pienso, y por caballeros, por mujeres, todos, tiene que pasar. Con un gran equipo de profesionales, que cada uno hace su sesión. De verdad, cada uno hace su sesión de osteopatía, de masaje normal, que es de muy simple y relajante, hasta de osteopatía, hasta de más grande, todo. Tenemos todo, de verdad. ¿Te parece que recordemos la dirección y el teléfono, una página web, para más información? Sí, nosotros tenemos teléfono y sin página web, entra Gleamspa, más bella, S.L. Tiene tu información que todos quieren estar ahí. Gleamspa, bueno, yo ya me apunto, ya después de la inauguración, a pedir cita, porque hay que cuidarse, que tengo que estar radiante en la tele. Sí, mucho, de verdad, sí, sí, sí. Puntate y detener, y con oferta aún todos, te sientes bien guapa. Vamos a mantener más longevo, claro que sí, y para los que se están pronto. Vamos a retrasar un poquito, todo lo que podamos, lo vamos a retrasar el envejecer, que es obvio que vamos a envejecer, pero vamos a retrasarlo todo lo que podamos, Arne. Vamos a retrasarlo. Muchas gracias, de verdad, me encantaría. Muchas felicidades, Arne, y vamos a disfrutar contigo, con tanta gente guapa y tus amigos de esta inauguración, que realmente es estupendo el lugar, así que gracias. Gracias a ti por venir, de verdad, yo tenía que decirnos gracias. Gracias, para venir, enseñame con gente de aquí que son. Yo ya mucho tiempo en San Pedro, y me encanta de zona, decidí quedarme aquí, hacer mis cosas aquí, de empresa y todo, y yo pensé que gente de San Pedro son. Besito, te quiero. No, 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 no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconero a bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto blanco, antes 5.995, ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario Baños y Cocina. Estamos en calle Las Medrana, sin número. Teléfono 952-7800-06, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Teléfono 95. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad y para celebrarlo anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas, el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-7871-81. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UBI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Chegaray número 17, en San Pedro Alcántara, y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-9265-08 Y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com Taberna Arrocería La Barrica Un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos. Con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, Una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los Cusgado. Teléfono 952-862647, Marbella Y a continuación vamos ahora a tema fresquito ya del verano, de la gastronomía, de la gastronomía de aquí, de nuestro Mediterráneo, de todo. Y además que son restaurantes con mucha solera, que llevan muchos años, como el que viene a continuación. Y que se ha inaugurado aquí en Marbella por primera vez, los mellizos, lo que estamos acostumbrados también en la zona de Málaga. Y hemos hablado con ellos, y bueno, tenemos también la inauguración, que inauguró la alcaldesa, ahora en Funcione, y cortó esa cinta. Bueno, pues vamos ahí a ver lo que nos cuentan, si es lo mismo que los demás mellizos, o es un cosesto nuevo. No lo sé, mejor lo escuchamos. No lo sé, mejor lo escuchamos. No lo sé, mejor lo escuchamos. La suerte no la va a la ella y el trabajo en ella. Eso por supuesto. Un día muy importante en Marbella, porque tenemos a un grupo empresarial de éxito, como es el grupo de los mellizos, un grupo que tiene una gran trayectoria en restauración, que son muy conocidos, muy, muy valorados, por ser una de las personas que fueron capaces, pues desde hace muchos años, de apostar por toda la Costa del Sol. Empezaron en Málaga, en Erja, después han seguido en Terremolinos, están también en Arroyo de la Miel, en Benalmádenas, y ahora por fin en Marbella. Y yo tengo que confesar que estando con ellos en una ocasión, yo les decía, pero ¿cómo es que teniendo tantos buenísimos restaurantes en la Costa del Sol no estáis en Marbella? Que es el lugar ideal para poder tener un proyecto estrella. Y me dijeron, es que está lejos, está lejos. Y yo le dije, ¿cómo va a estar lejos? Marbella, tenéis que animaros, tenéis que dar un paso y veniros a Marbella. Y la verdad es que cuando me dijeron que los mellizos se abrían en Marbella, sobre todo además tan conocidos por la calidad de sus productos, por el servicio, y que además lo hacía aquí justo en el Paseo Marítimo de Marbella, pues no sabes la alegría que me dio. Y cuando ya he venido me han dicho que además han contratado a 30 personas de Marbella para poder empezar y estar aquí, y que están encantados y que quieren hacer un proyecto emblemático en nuestra ciudad, pues yo lo único que puedo desearles, que seguro que lo van a tener, es un gran éxito, desearles que el empuje que van a tener en Marbella, pues sea compartido por todos, y desde luego a mí me van a tener como una clienta desde el primer día. Así que enhorabuena, enhorabuena a todos. Y que seguro que les va a ir estupendamente, porque todavía no han abierto y ya lo tienen lleno, ya han dicho que ya han empezado a hacerles reservas, y que yo creo que Marbella efectivamente es un lugar donde además la gastronomía ocupa un lugar especial dentro de lo que es el turismo y lo que demanda el turismo, y la calidad que da un grupo como los mellizos yo creo que nos posiciona muy bien, o sea que yo les agradezco que sean capaces de dar ese servicio. Sí, la verdad que sí, la verdad que venimos a Marbella los cuatro hermanos con mucha humildad, con mucha ilusión, y venimos a aportar un granito de arena para que Marbella siga como está actualmente, en una de las ciudades más importantes de la costa en toda España. Y venimos la verdad que ya con mucha ilusión. Habrá unos 30, el 80% son de aquí de Marbella, el 20% más o menos son de Benalmádena, de Málaga, porque son trabajadores nuestros que están allí, que algunos ya de hecho se van a vivir aquí a Marbella y están locos de contentos. ¿Va a ser un poquito distinto este restaurante a los que tenéis? No, más o menos el mismo estilo, los mismos precios y todo más o menos en el estilo nuestro. Nosotros trabajamos con mucha calidad, pero nos gusta coger a todas las clases de clientes, los mismos clientes más humildes que el que tiene más. Tenemos de un bocaroncito vitoriano hasta una cigala o lo que quiera, aquí tenemos de todo para todos los bolsillos, para que venga todo el mundo, todo el pueblo y ya está, y aquí estamos. Bueno, sí, haremos lo que haga falta, aquí estamos para vender contra más menos, que somos muchos padres de familia, que hay trabajadores que hay, y bueno, nuestros hijos que también algunos están aquí trabajando, en fin, que venimos con muchas ganas, como ha dicho mi hermano, mucha ilusión, y vamos a ver cómo sale la cosa. Bueno, llevamos toda la vida, desde que teníamos 10 o 12 añillos empezamos nosotros con mi padre, y los cuatro, con el pescado y con tabernas que hemos tenido, bares, restaurantes, llevamos 50 años, toda la vida dedicados a lo mismo. Bueno, es otro paso más que queremos dar aquí en Marbella y eso, y vamos, que venimos con, como dice mi hermano, con toda la ilusión, con toda la humildad y a trabajar que es lo nuestro, vamos, que es lo que entendemos nosotros, la restauración y el pescado, que es lo que entendemos desde siempre, lo que nos han enseñado nuestros padres. Para nosotros las premisas son calidad y servicio al cliente. La decoración, que ha sido la decoradora, que ha... La decoradora ha roto todos los moldes, la paque, nosotros le decimos paque, la número uno, para nosotros es de nuestro equipo ya para siempre, hasta que ellas quieran, hasta que ellas quieran estarán en nuestro equipo, siempre. La verdad que ha quedado muy sencilla, muy elegante. Ha quedado muy bonito, muy... Los cuartos de baño también, ¿eh? Todos, todos, los cuartos de baño, las mujeres es lo primero que miráis, y la verdad que es muy importante los cuartos de baño, muy amplio y todo. La verdad que aquí, aquí vemos el mar, los cocineros están alucinando, porque de todas partes de la cocina se ve el mar. Es decir, que eso es una alegría para trabajar, no es lo mismo trabajar en una cocina, que tú estés encerrado, que está con cuatro paredes, que está viendo el mar, este paseo marítimo, vamos. Que aquí, de verdad, que estamos contentos todo el mundo. Los cocineros y los camareros y todos, y los clientes, por supuesto, que son los más importantes, que son los que se van a dejar los dinerillos. Que lo van a ir a coger, la más de todos lados, de todos lados. Enhorabuena, ¿eh? Y muchas gracias, y vamos a ir bien aquí. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Paqui Ruiz, que ha decorado, pues esto, con esta finura que a ella le caracteriza, porque la verdad es que dice mucho de ti esta decoración. Paqui, que eres muy fina, elegante, y esto lleva mucho de ti y se nota. Muchas gracias. Lo he hecho con mucho cariño. Ellos han puesto toda la confianza en mí y yo he dado lo máximo que podía dar. Así que lo único que les deseo a ellos es que tengan mucha suerte y que puedan seguir ampliando en Marbella o en otro sitio. Pero, ¿cómo ha sido decorar eso? ¿Estás basado en los que ya había? Porque algunas veces es incluso más difícil cuando ya hay una imagen de un lugar, basarse en ello o hacer una nueva creación. A veces es incluso más difícil, ¿no? ¿Cómo ha surgido? El primero que hicimos lo llevamos a una línea, más o menos una línea, fue un poco lo que pide la costa malagueña. Gustó, tuvo mucho éxito, e hicimos el siguiente en la Carihuela. Y ahora en Marbella apostamos por la misma línea que se ha seguido llevando. Así que espero que le guste a todo el mundo y que disfruten de ello. ¿Con qué has jugado un poco? Cuéntame, ¿has jugado con el espacio, la amplitud? Cuéntame un poquito. Con todo un poco. Este era un local muy complicado porque era un edificio antiguo y tenía muchísimo inconveniente. Pero bueno, poco a poco hemos ido resolviendo, solucionando y hemos intentado meter todo tipo de materiales, compaginando una cosa con otra y yo creo que hemos llegado a una armonía que ha quedado bonito. Bueno, y la Pérgola me ha encantado, ¿eh, Paqui? Háblame de esa Pérgola tan divina que está llegando. Pues esa Pérgola hemos luchado por ella, pero merece la pena hacerla yo creo porque es un espacio que todo el mundo que pasa por el paseo nos felicita, diciendo que el espacio es muy bonito y que está en un sitio estupendo. Bueno, Paqui, sobre todo te basa en la decoración interior, ¿no? También exterior y tienes tu local en San Pedro. ¿Tienes alguna página para seguir tus trabajos? Sí. La persona que quiera hablar contigo, que nos va contigo. Sí, Paqui, caprichosdeinterior, paqui arroba caprichosdeinterior.com Enhorabuena, muy bonita. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, así es que tenemos de todo para todos los gustos y en toda la zona. Aquí es que la Costa del Sol nos ofrece una gran variedad de productos de gastronomía y nosotros, bueno, pues estamos dispuestos siempre a disfrutar y a degustar todo lo que tienen los profesionales. Por eso ahora hemos querido también ir un poquito a Puerto Banús, así tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Como yo decía, que se había saltado en Girola, nosotros no queremos saltar nada. Así que vamos de San Pedro a Marbella y nos paramos también en el centro, en Puerto Banús. Y vamos a degustar también y hablar sobre todo con los amigos y profesionales, como es Federico, un gran profesional, lo suyo que lleva muchísimos años, tiene muchos empleados y muchos restaurantes. Bueno, es que bueno, es que no sé cómo lo hace, pero ahí está, a pie del cañón, cada día llevando él personalmente la cocina. Para que no falle nada, porque ya sabemos que la cocina de un restaurante es el corazón de todo. Así que él está ahí siempre, cada día y atendiendo a todo el mundo, como hizo con nosotros, que pudimos disfrutar también de este espacio tan bonito al lado del mar, de esta brisita marina, de ese yodo que nos aporta. Y bueno, también de estar en buena compañía, como en esta ocasión del propietario, el señor Federico. Pues enhorabuena, Federico, por tantos años y luchando tantísimo contra viento y marea, nunca mejor dicho. Y ahí está, a pie del cañón. Bueno, si viene una ola, pues nada, no importa, ya se van y se queda en calma y viene otra y a superar, a saltar la ola. Federico, vamos, pues venga este reportaje que os va a encantar y bueno, que ojalá tengan todos los empresarios, todos los chiringuitos, tengáis un buen verano. Que de verdad, que ya sé que es muy duro, luego superar el invierno, saltar esa ola del invierno. Pero bueno, ahí está, así que enhorabuena a todos. Levantevis, un lugar privilegiado en la Costa del Sol. Nos encontramos en uno de los mejores lugares que se puede visitar, tanto los que vivimos aquí y también los que vienen de fuera. Que hay, bueno, tantas nacionalidades diferentes, pero aquí la gastronomía es única. Por esos sabores que nos recuerda todo lo que es la Costa del Sol mediterráneo. Cocina tradicional, cocina única. Una gran carta con muchos platos y también una gran costelería. Vamos a hablar con su propietario, un gran empresario que no solamente dirige este restaurante y chiringuitos de playa, sino también que tiene otro como ya más formal, más serio, más romántico para por la noche. Vamos a hablar con don Federico que él mismo nos explique, pues, todos los años que lleva y bueno, ¿cómo fue, cómo surgió la idea de meterse en tanto berenjena, Federico? Muy valiente, Federico. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, un empresario muy valiente, Federico, porque, bueno, no solamente tienes un negocio, sino que tienes varios negocios. Tienes un montón de empleados. ¿Cuántos empleados tiene? Cuéntame. En la actualidad hay unos 20, unos 20. Total, ¿no? Porque no solamente es Levantevis, tienes otros negocios. Correcto. ¿Cuántos tienes? Entre ambos, pues, habrá unos 20, sí. Unos 20, 20. Pero aquí lo que es en esta zona tan bonita de Puerto Baruca, además es una zona muy privilegiada, porque aquí solo están los privilegiados, porque yo sé que muchas personas me dicen, ay, que me gustaría de montar un restaurante o algo y tal, pero esto ya es un privilegio, porque no son muchas las concesiones que se dan, son pocas, y tener este negocio tiene que tener mucho prestigio, saber mucho hostelería, y, bueno, invertir mucho también. Y también, diríamos, pues, los que estamos aquí desde los años 70, pues, evidentemente, es propio de que estemos en un sitio tan privilegiado como este, porque ya nos dimos cuenta, al menos los jóvenes que teníamos una ambición de futuro. ¿Cómo descubres en tu vida que lo tuyo era la restauración, que lo que te gustaba era la hostelería? Porque yo estaba trabajando en cocinas desde mis 14 años. O sea, que esa zona te ha gustado siempre, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Te has pensado en ello? Siempre me ha gustado mucho el trabajo en la cocina, el ver, el disfrutar, es decir, ese... Dice que el que no es químico es cocinero, ¿no? Pues algo así. Sí, verdad, disfrutar. Además que tú estás en la cocina, tú te metes en faena, pero vamos, todos los días, ¿no? Sí, yo no paso... Sí, es que para mí es mi vida. La cocina es tu territorio, Comanche. Sí, sí, sí. El tema del empresario, yo, si hay un orden de posición, yo elegiría el primero la cocina y después empresario. Empresario es el acto de la responsabilidad que conlleva el generar puestos de trabajo, generar riqueza, generar, diríamos, expansión, ¿no? Pero la cocina para mí es lo que me da la vida. ¿Qué platos son los que relucen en esta carta maravillosa que tienes aquí en Puerto Banús? Bueno, pues esta carta, pues está, diríamos, muy cuidada desde sus inicios en no perder la cocina autóctona, ¿verdad?, de nuestra zona. Y también, pues hay otra sección que es la innovadora, la, 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 diríamos, la cocina dietética, en la que, pues, no nos pasamos en las calorías, no nos pasamos en usar productos naturales que son, diríamos, cocina saludable, ¿no? Bueno, aquí yo he visto, he estado aquí observando que realmente era fantástico, bueno, que hay para todo tipo de público, que los mismos estáis sirviendo ahí en la misma playa, en las hamacas, un snack, una hamburguesa, un sandwich, un tipo de snack diferente. Y aquí ya en lo que es la sala o dentro o fuera de la terraza, igual tenéis un exquisito pescado con unas carnes maravillosas. Es un contraste para todos los públicos, ¿no, Federico? Correcto, así lo es, porque para todos los públicos es Puerto José Banús, es decir, Puerto José Banús tiene una distinción VIPs, pero también tiene una distinción, pues, muy cosmopolita, en la cual nos visitan todo tipo de nacionalidades, a la cual, pues, nosotros, o yo personalmente, como empresario y como cocinero, por supuesto, intento apetecer, pues, aquellos deseos o necesidades que en cada momento pueda tener una persona en una de cualquiera de nuestras instalaciones. ¿Cómo se presenta el turismo este año? Porque si se hace una valoración, viendo la Semana Santa, como mucho empresario me cuenta, ¿es esto correcto? Correctísimo, porque yo veo y estoy palpando de que después de estos años de tristeza, pues, ya hay una cierta gana de alegría. Bueno, todos los chefs tienen su gran plato. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál es tu plato estrella? Uf, me pones en un ampliato, porque para mí, yo los trato con todo, con tanto cariño, que para mí son todos estrellas, pero eso el cliente es el que lo deduce, y para nosotros el pescado, diríamos, nuestros arroces, el arroz caldoso, los arroces caseros, ¿cuál me defino? Sería insultar a otros. Y luego, bueno, pues tenéis un amplio también carta de lo que son cóstoles, somos naturales, bueno, es muy bonito disfrutar, no solamente, bueno, venir a comer y luego sentarse como estamos nosotros aquí, en cualquiera de los espacios, o debajo de la sombrilla o en la hamaca, y bueno, pues tomar un costar aquí al fresquito, algo así especial. Claro, eso va en correlación a lo que te decía antes, es decir, una cocina saludable, pues debe estar acompañada también de unas bebidas completamente naturales, y que sean muy equilibradas, y la costelería, pues la costelería se ha impuesto, prácticamente toda la costa del Sol vende ya la costelería, pero no toda está hecha a base de productos naturales. Eso es importante, ¿no?, porque a la gente le gusta, ¿no?, de ese atractivo, ¿no?, de lo natural, de lo vio, que se lleva hasta tan de moda. Bueno, fíjate qué terraza más bonita tiene, nosotros como estamos disfrutando aquí, incluso de galas benéficas, que has ofrecido tú a nuestra amiga, amiga de los gatos, y a mucha gente, porque eres una persona muy solidaria, y bueno, fíjate que hemos visto pasar famosos, hemos hecho fotos con ellos, aquí verás de todo, ¿no?, Federico, esto es un cine. Sí, exactamente, así tenemos nuestro libro de firmas de todas las personas que estimamos, que quieren firmar, y que quieren reconocernos nuestro trabajo, ahí está, famosos o no, pero que hay muchos famosos que, bueno, no han dudado de nuestro trabajo y de nuestro servicio, y en manifestar, pues, su satisfacción de visitarnos, sí. La verdad es que se está aquí súper a gusto, y bueno, si ya llega la noche, y queremos, bueno, pues, vestir un poquito más de gala, tener una cena más especial, ¿qué nos recomendaría, Federico? Pues, mira, en un entorno tan como es Puerto José Banús, está en un entorno natural, con las vistas a Sierra Blanca, y a Marbella de noche iluminada, la verdad que es un entorno muy entrañable, y luego, pues, salir de cenar, y para tomar unas copas, o salir, diríamos, a dar un paseo por el paseo de Benabolá, y todo lo que es el atractivo de los barcos y el puerto de noche, pues, es único, es decir, es único. Federico, cuando te digo La Fontina, ¿qué te suena a ti La Fontina? La Fontina, La Fontina es la joya de la corona, si hay alguna, si uno merece alguna corona, pues, esa es mi joya, es decir, ahí yo he puesto todo mi amor y todo ahí, todo el enclave, en ese enclave, diríamos, con esa terraza tropical, y rodeado, diríamos, de una naturaleza sin par, estar, diríamos, para unas cenas inolvidables ahí, con una cocina, pues, que no deja de tener unos productos de premisión de calidad, pero también con el detalle de la innovación, sí. Bueno, para que las personas que nos lo hayan visitado, cuéntanos un poquito así, haznos como, no sé, una visión de cómo es La Fontina, cómo el restaurante, cómo llegar hasta él, y qué nos vamos a encontrar cuando estemos en La Fontina, y yo lo conozco, pero quiero que se me lo describa. Pues, mira, cómo llegar hasta él es mi quebradero de cabeza, porque no está muy perdido, pero al hacer un chalé, una casa palaciega, ¿verdad?, en un entorno muy cercano al Hotel H10, Casino, es decir, a unos 500 metros aproximadamente, 600 metros, dirección hacia Nueva Andalucía, La Campana, como normalmente la conocemos aquí todos los que vivimos, pues, a una, diríamos, a media altura, a media calle, se encuentra una casa palaciega, pues, con unas columnas corintias, y una entrada espectacular, en donde ya, pues, te encuentras, pues, cuando entras con una, con un verdadero, diríamos, sentir, de un restaurante clásico europeo. Bueno, qué bonito, y además, tienes tanto la sala como el patio, ¿no?, que tienes un patio muy bonito también, y se puede disfrutar tanto del interior como del exterior, igualmente, con una cocina muy celesta, ¿no?, una cocina muy de recordar, ¿no?, es un sitio realmente muy bonito, que yo quiero también recomendarlo, porque es que es precioso, hay que ir a La Fontina, la decoración, todo esto, ¿está todo? La decoración y los productos, como tú acabas de decir, pues, está hecho con una carta, con un esmero, con productos completamente de primerísima calidad, como decía antes, desde la lubina real, el atún rojo del estrecho, nuestro atún de almadraba, es decir, y otra serie de ceviches peruanos, es decir, es que al ser una cocina internacional, internacional, pero sobre todo, nuestra mediterránea, los otros platos están como atractivos, diríamos, de un conocimiento internacional, pero nuestra cocina allí está definida como cocina de alta dieta mediterránea. Bueno, pues aquí visita Lara, pondremos los teléfonos también para reservar, porque es un sistema de reservar, ¿no?, de ahí con su reserva, su mesita preparada, que nos atiendan, pues, así de divino como lo hacéis siempre, tenéis un equipo estupendo, que eso es muy importante también, no solamente da un buen servicio a la gastronomía, que sea productos naturales de la época y también por el servicio que... Por supuesto, todas las personas... El éxito es eso, ¿no? Claro, el éxito casi nunca lo alcanzamos, porque cuando creemos que estamos, queremos más, y entonces casi nunca, el éxito nunca se alcanza, ¿verdad? Bueno, precisamente el equipo forma parte, diríamos, del triunfo o de la satisfacción de nuestros clientes, porque el equipo humano que rodea a La Fontina y a Levantevis es un equipo humano muy concienciado y que creen en nuestro proyecto, que creen en lo que hacemos, que creen y que quieren, que creen y que quieren hacer que lo que nos visitan sea para ellos una noche especial o un día especial. ¡Qué bonito! Yo estoy ahí mirando la estatua de la Libertad, esta estatua que se habló mucho de ella en su día y se sigue hablando, esta estatua cuando quedamos, no, está la estatua de la Libertad, es un referente, ¿no?, para venir a Levantevis, pero es muy gracioso porque parece que ha descubierto el Levantevis, ¿no?, está así como, y está mirando para acá, además, ¿no?, que es como si hubiese descubierto el Levantevis, ¿no?, es muy curioso esa estatua. Tenemos una anécdota, una anécdota familiar, una anécdota familiar que yo quiero compartirla con vosotros, ¿no?, porque sale de nuestra familia, es decir, siempre cuando colocó Jesús Gil esa estatua, pues diríamos, al ser yo uno de los primeros que se instalaron aquí en Levante, pues mis familias dijeron, mira, esa eres tú cuando llegaste a Levante y dijiste, aquí me instalo. Algo así. Pero, ¿qué sí te ha descubierto? Algo así, algo así, algo así, sí, sí, sí. Digo, mira, es una alegoría a la alegría que diríamos a mi iniciativa, ¿no? Pues fíjate, yo sin saberlo te he visto igual, ¿eh?, de verdad, Federico, he visto esa imagen tuya. Para que veas que el espíritu es uno. Sí, es verdad, o sea, lo que está para uno está, ¿no?, y yo creo mucho en la providencia. Sí, por supuesto, claro, compré yo. Enhorabuena a ti y a tu familia, que tienes una familia estupenda, y quiero de verdad agradeceros siempre la atención que tenéis con nosotros, que es maravilloso, toda tu familia y tu señora también, así que, bueno, de verdad, que sea un buen verano para todos, que disfrutemos de, que tenemos, creo que son 127 naturalidades o más, ¿no?, o sea, que tenemos aquí de todos los países, ¿no?, tú lo veras día a día. Sí, esto es, vamos, Naciones Unidas, pero diríamos en el día a día. Vosotros sois fenómenos, muchísimas gracias por vuestro cariño y por vuestra dedicación, y sobre todo por vuestra sinceridad informativa. Muchas gracias. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park. Para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojen, Sin Número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Horario continuo. De lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales. Peluquería Unicet. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. En el restaurante Mesón Asador El Rodeíto, encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo. Aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos. Acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola. Abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella. Teléfonos 952-8108-61 y el 6602-91399. Y ha llegado el momento de despedirnos porque ya tenemos que seguir recopilando temas para la semana que viene. Que bueno, vienen muchísimas cosas muy interesantes. Más inauguraciones, desfile. ¿Quién va a desfilar? Bueno, no os lo perdáis porque va a desfilar Manolo Santana con un traje de anadapina muy bonito. Todo eso si queréis verlo la semana que viene y mucho más. Más inauguraciones, más cosas interesantes, entrevistas aquí en el estudio. Bueno, realmente vamos a tener de todo. Bueno, una gran variedad en la que os podáis entretener y divertiros. Porque ya algunas veces nos cansa también hablar de política o de todo lo mismo. O de desgracia o no sé qué. Aquí no, aquí vamos a tener siempre en este espacio cosas divertidas y fresquitas del verano. Pues todo eso y ya lo veremos la semana que viene. Ya sabéis que el mero 25 televisión saldrá los domingos a las 10.30 de la noche, los lunes a las 3.00 del mediodía y los miércoles a las 6.00 de la tarde. Se repetirá algunas veces también, pero eso es lo oficial. Así que ahí lo podéis ver esos días y en sintonía San Pedro todos los días. Que tenemos más de 3.000 abonados, con lo cual estamos muy satisfechos de la cantidad de personas que nos siguen. Y por internet hemos superado ya los 2 millones de visitas en el Google. Y ahí seguimos, seguimos avanzando y en todas las redes sociales. Bueno, pues espero veros en algún evento y si no, pues en la playita. Que ya es tiempo ya de disfrutar un poco de este sol. Y ponernos un poquito de bronceado, que ya sobra también. Un beso muy grande y nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita aquí a las tardes con Elena, que seáis muy, pero que muy felices. Quiero agradecer también a nuestros patrocinadores, por supuesto que me olvido. Y no quiero olvidarme de nadie, porque fijaros que flores más bonitas, que siempre me acompañan aquí en el estudio cuando estoy grabando. Y son las flores de mi querida amiga Ana, de ahí de Ojen de la Mimosa. Con lo cual que me encanta tener estas flores, que realmente le dan mucha luminosidad. Y son preciosas. Bueno, pues a todos, a todos nuestros colaboradores y también nuestros patrocinadores. Que sin ellos no serían posible. Muchas gracias a todos y sobre todo a esta gran audiencia por seguirnos. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Envío a domicilio sin cargo en 24 horas. ¡Instalación gratuita de mobiliario! Amacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-7871-81 Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro de Alcántara En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad Con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre ¡Gracias! ¡Gracias!